No rentaba, voy a venderme aquí por los loles ya que está al principio, vale Worth, supongo Oye, pero dispara bastante rápido para tener esta mierda al team de aquí, pero estoy yo loco Vale, una llave Lol, una trampilla, pero es para si dentro piso no me renta Sí, tardaba demasiado en disparar Pero bueno, estoy probando cosillas A ver O sea, hubiese esto quizá linear ahí bien para... Joder, Magic Fingers Magic Fingers puede estar bien ¿Es un buen combo o no? Predicción, no, predicción es cuando esté en el segundo piso Magic Fingers es un buen combo Porque al final estoy pillando monedas matando enemigos en plan muy rápido, ¿no? Funciona así eso Es Speed to Win Claro, Magic Fingers es Speed to Win O sea... Creo que Speed to Win es el texto que tiene el subtítulo Speed down Buf Hostia, Berth Wright era... Berth Wright era bueno con este, pero no me acuerdo que hacía Tinted Keeper... Ahí me suena que era bueno Vale, sí, las monedas se mueven hacia ti cuando... Buah, la moneda se me acerca Eso está roto, ¿no? No está como muy roto eso Y TX, ya, lo acabo de ver Acabo de ver el TX, lo vamos a pillar Pero esperarse, porque a ver, matando enemigos y tal deberíamos poder pillarlo Hostia, pero se mueven tela de rápido hacia mí Pero tengo que estar como cerca, ¿no? Si no, no se mueven Por fin puedo ver tú el streaming Pues bienvenido, amigos Hostia Que estoy un poco loco Pero por pillar... Es que voy a pillar TX ahora TX de una, sí No me voy a poder pillar el ítem del jefe Pero no creo que el ítem del jefe sea nada similar a TX de bueno Sinceramente Entonces Keeper también tiene mejores tiendas, ¿no? El Keeper corrupto O sea, está bastante guapo esto Carga hiper lenta la TX de aquí, ¿sabes? Vale, es una mierda de ítem, obviamente La comida de perro Nos vamos al siguiente piso Va a perder Podría, podría perder perfectamente Podría ocurrir La verdad, no os voy a engañar Es algo que... Es muy probable que ocurra Vale, pero es verdad Es que ahora es mucho más fácil pillar las monedas Simplemente me acerco un poco hacia ella y ya está No debería haber usado death He perdido ahí las monedas por tontería Pero bueno Aquí no puedo entrar bien Si pillo algo de vuelo, bien Y si no, igualmente creo que puedo intentarlo Uf De hecho aquí el problema es que me limpia las salas muy rápido Y no me da... ¡Hostia! ¡Nanananana! Me lo voy a jugar Hijo de puta Vale, aquí puedo llegar Uno, dos, tres No Necesito una bomba más Para poder pillar todo eso Y esta run Esta run Una putísima locura Sinceramente Vale, tengo llave otra vez, perfecto Hombre, imagino que me rende entrar a la tienda Que era el safety cap Nunca, nunca, nunca me acuerdo que hacía el safety cap, tío Vale, más probabilidad de encontrar píldoras Ok Sigo diciendo que el retraso de Spitzer gana Pues puede ocurrir, a ver Por poder puede ocurrir Hostia, el BBS es bueno, igual ahora me lo pillo Pero antes Antes vamos a entrar al Hostia, no, pero no puedo hacer el pacto Un igual Quiero pacto igual, es que no iba a tener tanto dinero Yo creo, de todas formas, o sea que Voy a entrar igual Vale, el ojo de Guppy, me lo pillo de una ¡Buff! El Incubus es muy bueno, eh Pero me pillo el ojo de Guppy Eh, no me iba a poder pillar los dos Me da mucho gracia tener que dejarme el Incubus así atrás Ahora me pillaré el pequeño demonio este, creo Para esto es que necesito otra bomba para entrar Así que Como no la... Bueno, vamos a terminar de limpiar el piso y ahora vemos ¿A quién va a matar? Pues voy a intentar ir rollo hash, creo O igual voy por home No sé Igual me hago home Y Derwey va a ser bastante jodido, pero bueno Esto es una cosa que me jode Que no todos los enemigos sueltan siempre de esto Pero bueno Eh, creo que la sala secreta va a estar aquí No estoy 100% seguro, pero es bastante probable Yep Dos llaves Ok Me parece justo Como no voy a poder llegar a eso Vamos al siguiente piso Deja ver qué hacen los cofres ¿Qué cofre? ¡Ah, hay un cofre! Había un cofre... Espérate ¿Yo qué cofre? Me acabo... ¿Hay un cofre arriba o es el logo del vault? Ah, es el logo del vault No estoy entrando a la sala de sacrificio Porque no sé que... Si voy a poder pillar algo Y esto me voy a pillar Taratatán Los Ogupi te muestran todo lo que hay dentro de las cosas Te pueden tropear algo Podría haber intentado ir a por Mother, en verdad Hostia, Curse of the Blind Menudo mojón Oye, está súper bien el birthright, eh Pero súper, súper, súper bien Puedo intentarlo de pincharme con esto, supongo Espérate Puedo intentarlo Puedo intentarlo incluso Puedo ir a Megasatán haciendo esto, eh Me jodé un poco, un segundito Vale, acabo de tirar sin querer el puto ado de los cojones Me cago en la madre que me parió Lo que quería era... No, es que no quería ni pillar esto Quería dejarlo aquí en la esquina Para no estar pillándolo todo el puto rato luego, tío No hay predicción No hay nadie poniendo predicción, tío No hay ningún mod justo ahora Qué mala suerte, tú Vale, vamos a otra vez a lo de pincharnos Y ahora seguimos limpiando cosas, etc Es que vamos a tener que ir yendo y viniendo Pero bueno, aquí ahora debería soltarme monedas Confío No me ha soltado nada Lo bueno de The Keeper, tío Ah, bueno, claro Aquí tengo que estar fulgado por dentro Pues nada, no puedo pillar esa moneda Vamos a volver a pincharlo una vez más One more time A ver si me sueltan aquí, tío Algo de dinero Yo feel blessed Me cago en tu puta madre Gana que siempre me dejo la pasta en tu partida Y siempre pierde Pues no te la dejes, tío Nadie te está forzando a ser un ludópata Me cago un to Gracias Vamos a entrar aquí Claro, es que no sé lo que hay Es el problema Así que tampoco es que me rente cogerme nada Quien no arriesga no gana Realmente el dado aquí no me sirve de nada Porque no, no sé Y yo no me va a salir nada He hecho una oligga que pierde Me vais a apagar la jubilación No es tan olig, ¿no? Supongo que habrá opiniones mixtas Porque, no sé Keeper es un personaje difícil Ni una Muy bien, pues no llega ni una Lol No tengo bombas, tío Me convendría mucho tener una puta bomba ¡Coño! Vale, lo de poder pillar las monedas Así está bastante bien Vamos a volvernos para atrás A lo del ángel Es que Necesito volar Necesito volar Porque, joder Hay un montón de mierda Este Keeper es muy fácil ¿Sí? ¿Tú crees? A ver, el problema son los jefes, tío Es que contra los jefes no es tan fácil Pínzate, voy, voy Me voy a pinzar Vale, bien Esto es justo lo que quería Vale Me va a salir ya el ángel, ¿no? Vale, ítem del ángel Redemption ¿Qué coño hacía? Redemption Me permitía pactos Incluso cuando ya O sea, me permitía ángel Incluso cuando ya había hecho O sea, la de Ah, cada vez que entra una sala de demonios Elijan no coger un ítem Te da más uno de daño Al principio de la siguiente habitación O sea, del siguiente piso Vale No es lo mejor Pero Espero que te caiga Redemption No sé Pincharte en malo Piensa lo que haría El CR7 Dino la droga Así es Vale, ahora tengo un problema Me tengo que hacer al ángel Pero no tengo monedas por ahí sueltas Yo creo que no me voy a pegar Contra el ángel Hostia, que worth es esta mierda Tentando dejar esto por aquí No me ha soltado moneda el cabrón, ¿eh? Que eso es lo que digo Hay enemigos que no sueltan moneda Y es un poco puta mierda, la verdad Está bastante feo que haya enemigos Que no sueltan moneda, sinceramente Así que claro, te lo digo Addicted Si consigues lo daré en esta bug con Redemption Y puedes conseguir aumento infinito ¿Lol, en serio? Bueno, bug no De hecho, no está bug El propio juego te dice Con función a Redemption Cada vez que te saltas una sala de demonios Pasa X Pues supongo que Cuenta siempre Es una sinergia más del juego, ¿sabes? Esto es otro adictivo, ¿verdad? ¡Ah! Mira, whatever Esto me lo voy a llevar Es un poco puta mierda Bueno Más rango Ahí que es Supongo Está bien Eso es otro adictivo, tío No joke Puede ser Curse of the Blind Lo peor Que te puede salir con este personaje Por cierto Necesito una bomba Pero vamos Urgentemente No me está siguiendo una bomba Y no entiendo por qué Redemption solo se aplica una vez No dice eso Redemption dice Que cada vez que te saltas una sala del demonio En el siguiente piso Te da un bonus En ningún momento dice Que solo puedes hacerlo una vez por piso Ni nada O sea Vamos a entrar Y vamos a no hacer el pacto Vamos a pillar esto Vale Grottohormons está muy bien Y vamos a irnos Supongo No he pillado ninguna bomba Lo cual me he jodido un montón Pero bueno Que solo se aplica una vez Pero que luego Que pierde el bonus luego No, no tiene sentido ¿No? 1.26 daño Ah, porque Keeper tiene multiplicador de daño Claro Eso está muy top en Hostia Cuidado amigo Vale Vamos a acumular dinero Como unos desgraciados ya aquí Porque además ahora mismo Pegamos bastante fuerte Y encima el bebé este ayuda ¡Oh! Vale Burmper me ha venido de puta madre Vamos a tirar de stars Para llegar aquí gratis El cuerno único no es una basura Nada, vale Justo lo que necesito Son bombas, tío Menos mal Pasa que ahora igual Es un poco tarde Pero bueno No sé pillarme eso Y resete Y rolearlo, tío Creo que lo voy a ignorar Un poco de momento Hostia, chaval Vale Igual no lo ignoro ¿Sabes? Porque total Con la de dinero Que voy a llevar Vale He dado la vuelta Joder Voy bastante fuerte Ahora mismo Creo que es mejor usar las tiendas Y que le dejan a saber el tesoro Eso sí es verdad Las tiendas son buenísimas Tío Con Keeper este Lo que pasa es eso Necesito Hostia, estaría guapísimo Un mono igual a power Con Deep Pockets Sería muy top Bueno, ahora me estoy hinchando De bombas Ahora voy Todo bien con las bombas Otro Lucky Penny Perfecto Vale Vamos a hacer Vamos a intentar Darle un poquito más Esto otra vez Eso nos sale bastante Worth al final Porque aunque no haga Todo el ciclo completo Qué mal está el piso Para hacer esto Aunque no haga Todo el ciclo completo Siempre es más o menos fácil Aquí he estado No Llevarte Aunque sea Un ítem de ángel ¿Sabes? Que te saltes todos los tesoros Para asegurar planetario Hostia, no es mala idea No lo he pensado Claro Me conviene un montón Saltarme planetario Tío Claro, 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 claro O sea Saltarme los tesoros Para pillar planetario Porque los ítems de tesoros No los voy a querer pillar Buena esa Buena esa No lo había pensado Además cuando vaya a home Directamente me salto Todos los tesoros Y a la vuelta Los voy pillando Vamos que tampoco Acabo de llegar Que me perdí Pues aquí estoy Practicando con el Keeper Alternativo este El Keeper corrupto Bastante divertido el personaje No te voy a engañar Y más cuando tienes Tets X Por supuesto Juega un poco a favor La verdad El siguiente es el ángel ¿Verdad? Que el siguiente va a ser El ángel Creo El problema del ángel Es que me puede matar Así que no voy a ir A por el ángel Vale, hay una roca Marcada ahí ¡De Pichey! Nice build Pues sí La verdad es que es Muy nice build Con Keeper se puede tener Hasta 14 corazones Con Deep's Pocket Y el item Que te da la vida Con las monedas Ya Si me sale eso Es un combazo La cosa es eso Intentar aprovechar bien Las tiendas Y ya Se la lío Dios madre mía Ahora me van a sobrar Las bombas Lo que necesito Es la puta tienda Ya tío Porque me estoy Llenando de ítems Y no encuentro La tienda Es que no la encuentro Estará full Para la izquierda Claro Que antes he estado Aquí en la sala Del tesoro Desde luego Este run No es para intentar Ir a por El loot Donde está la puta tienda De los cojones Me la he saltado O es que es difícil Verla tío Por eso pasa mucho De a mí Lo que necesitas Es no morir Gracias No te confíes Nunca con el art De keeper Ya no Eso Con todo Vamos No confiarme Se debería aplicar A todos los personajes Pero bueno Uno es tonto Aparte El best right Es buenísimo Tío Eso es otra cosa Y me está viniendo Vamos Como polla al culo No sé por qué he dicho eso Pero bueno Un poco puta mierda Todo Como que vamos a tirar Un re-rollazo Aquí de la Pero es que tampoco Vamos a esperarnos Hacernos al jefe Ahora Si eso tiramos Re-roll aquí O hay una batería No me he fijado No es que no hay ni batería Mete pasta Son un poco Que te daban Por donar 3, 4, 5, 6 Daban Como más probabilidades ¿No? Bueno He reventado la máquina Y me sigue sobrando Un montón de dinero So Ok Keeper el personaje Para meter pasta Pues sí Vamos a hacernos eso Al jefe Y ahora ya venimos Y le pegamos Al O sea Ojalá No tenga que rolear Lo del jefe Pero es que si me sale pacto Y es bueno Voy full a por lo del pacto ¡Hostia! O sea Claro que es del tirón Vamos El Belial No está mal Pero Es que yo Voy a rolear esto Tío Creo que voy a rolear esto Joder Es una puta mierda Ello No voy a comprar nada Del otro piso tampoco Así que no vamos No tenía que haberlo roleado No sé Menuda mala suerte Encima Bueno a ver Al no haber hecho pacto Pues me he llevado otra vez Un damage up Pero Que eso está guay Pero me ha tocado Un puto XL de mierda Ahora tío Supongo que voy Como es el primer run Y tal Voy a hacer rollo Un delam O algo así O Es que a hash Creo que no llego Bueno igual Como me ha tocado XL Igual llego al borrash Y todo Espérate Espérate que igual llego al borrash No lo hemos pensado Hostia Un borrash me vendría De puta madre Vamos a buscar la calavera marcada Menuda puta suerte Acabo de tener Vamos a buscar la calavera marcada Tío El problema es que Pierdo una tienda también Que me jode Muchísimo perder una tienda Pero bueno Me salto varias salas del tesoro Que siempre está bien Igual llego a hash Igual me hago al borrash Y llego a hash Las dos cosas Mierda Se me ha quedado pillado eso ahí Pero es que necesito Encontrar la calavera marcada Porque luego tengo que seguir Explorando el piso rápido Me quiero hacer el borrash Y luego me gustaría Por lo menos encontrar la tienda Tío Es que como no encuentro la tienda ahora Voy a ir con 99 monedas Para nada todo el rato Pues nada no Nos vamos a ir ya Vamos A ver vamos a dar un pequeño rodillito Otra vez Tengo Un par de minutos Para dar vuelta Deja la bomba Es que esperes tiempo Si no ya paso De seguir persiguiendo La tontería Bueno ya es que Estoy full dinero Si es que da igual Ojalá me hubiese tocado Deep pockets antes o algo Lo dicho Como la sala del tesoro Me la voy a saltar Para decirme sea el planetario Esto es una putada Me ha dado tío Vale voy a dejar esto aquí Que me puede servir para luego Queda algo Tonto este Como tengo la llave Ahí cargada Es que necesito Encontrar la tienda Tío Porque ahora mismo La tienda me viene De puta madre En serio Hay que intentarlo Por lo menos Un poco ¿Sabes? Nada No la voy a encontrar Ni de coña Tío Vamos a tener que irnos ya Uy Que se me va Que se me va El personaje Pues ya ves tú Si Más dinero ahí Para nada Va Vamos a dar la vuelta Lol Menuda limpiada Acabo de hacer de la sala Aquí tampoco está la calabria marcada ¿No? Bueno Justice La calabria marcada Me la he dejado atrás Pero estoy buscando Pero no está atrás ¿No? Si está atrás No la he visto Nada Vámonos ya Vámonos ya Que no me va a dar No me va a dar Es que no voy a encontrar nada Tío Y al final me voy a quedar Sin borras Voy a intentar hacer borras Y ya está Así me lo quito en medio Si luego muero después del borras Pues nada He muerto No pasa nada Da igual Déjalo ya Es por la tienda Tío Me vendría de puta madre Si era una tienda buenísima Coño Vámonos ya Estoy limpiando un par de salas más Ya por el Por ver Ya si tenía suerte Pero no Menuda limpiada Eh Coño Que es para el otro lado Buah Que no llego Que no llego tú Que soy gilipollas Espérate que al final No llego por gilipollas He perdido un montón de tiempo Más tiempo del que pensaba Eh No llego Tengo un minuto Para hacerme los dos jefes No sé si llego A ver Me los hago rápido Pero por favor Es que el personaje Corre poquísimo Tío Si llego No llego No lo sé No lo sé Hombre Desde luego Daño estoy haciendo Eh Whatever Me vale De hecho Esto lo quiero Si llego Si llego Llego justito Pero llego Me llevo el negativo Vale Eh Eso es IPCAC Eso es IPCAC O es Reversement Mira Whatever Hemos venido A jugar Este juego Tan divertido Lo siento amigo Hemos venido a jugar Ja Ja What the What Que cojones Amigos No tiene puto sentido De hecho Ahora mismo No tiene Ningún putísimo Sentido De hecho Acá A los puntos Bueno No decante Victoria todavía ¿Vosotros estáis viendo esto ahora mismo? Porque me parece bastante absurdo Lo que estoy haciendo O sea Bastante criminalmente absurda esta mierda Ahora mismo Y en el siguiente piso tengo sala de demonio garantizada Que lo sepáis No sé, a mí me parece bastante estupidísimo esto Tiene entre cero y nada O sea, no tiene nada de sentido LOL Muchas gracias por la suscripción Sultertop Hostia, mierda Es que no me he visto venir ese Que no te puedes ver venir Porque ahora nada me está soltando monedas, pregunto No, va en serio ¿Dónde están las monedas? ¿Por qué nadie me está soltando monedas? ¿Hay un límite de monedas por sala? Ah, pues eso me lo podrían decir Antes de que me coma un brimstone de la puta nada Sinceramente Ni puta gracia ¿Por qué no hay nada que me esté soltando monedas? Acuario Bueno Pues al final verás como me muera ahora Por lo menos me he hecho el borracho Pero vamos Como dijimos Adiós Derpins Que no, que no Ala Que vamos Esto va solo Aquarius Es que pasa nada Aquarius no hace nada raro con las lágrimas Que yo sepa Buena sala esa Menuda puta ridiculea ahora mismo esto Os lo juro que no tiene ningún putísimo sentido Lo que está ocurriendo Mira, mira, mira Mira Pram Pasa que hasta la tienda de hash Pues no voy a poder pillar más mierda Pero bueno A ver que me sale la tienda de hash Acuario toma tu daño Pero Creo que no tengo el daño tan alto de todas formas Tengo 10 de daño, no sé Debería como tener el daño más alto Supongo que es por el textx, ¿no? La sinergia con textx Pero sí Es verdad que estoy viendo ya que Que es rojo, ¿no? O sea que es verde El El caminito que vas dejando En vez de azul Qué puto absurdo, tío Que es que Ridiculísima esta mierda, tío Bueno Will of Fortune No sé ni para qué tira la bomba Sí, bueno Da igual Imagino que Ahora los jefes Los putos reventar Es que no tiene sentido Bueno, pues Eh, de hecho Bastante bueno Un segundo Mis cojones Lo roleo Se me ha desconectado De todo lo fuerte que me reyo Tío ¿Escucho el juego o no? ¿Escucháis el juego? No, se ha dejado de escuchar el juego Ah, como odio esta puta mierda, tío De verdad Y si reinicio los cacos Nada Odio este puto juego de mierda De verdad Os lo digo Si reinicio Bueno, la pregunta importante Antes de nada ¿Me cojo o no el vuelo? Me cojo el caballo, tío ¿No? O Es que No Da igual ¿No se mostró la suscripción? La de su tertop Sí ¿Cuál dice que no se ha mostrado? Un segundo Que he perdido Sí, sí Se mostró El caballo No, no Lo voy a rolear Oh No me sirve de nada Bueno, tiers up De hecho sí me sirve Vale, vamos a salir del juego Vamos a reiniciar el juego, tío Por lo del puto odio de mí Es que lo del odio De verdad El vuelo solo te sirve En dos pisos más Tú decides Ya es eso al final Pero vamos Que mi plan Es intentar ir a por delirium Porque no sé Si me voy a poder hacer delirium Es que delirium Te ayuda con la movilidad Para poder evitar las explosiones Nada, pero A ver, ¿escucháis el juego vosotros? Sí, vale Ya lo he roleado O sea que Pene Sí, seguimos bajando Estamos un poquito tensos, ¿eh? Ahí tensado Pero vamos Lo del money wall a power Ha estado bastante potente No nos vamos a engañar Pua, la limpia ¿Cómo se limpia esto, eh? Uy, espérate Que ahora necesito dinero otra vez No me acordaba Ah, va, pues No, no funciona El bug de Discord Hostia, ¿en serio se ha puesto El bug de Discord arriba? Qué raro Si antes no estaba puesto ¿Por qué se ha puesto ahora? No entiendo nada Voy a intentar No, ir por la habitación Pequeñita esa Oleh ¿Qué? ¿Qué? Porque había dos Vale, me voy a llevar esto, eh Por si acabo pillando Guppy Aunque tampoco No, no, de hecho no De hecho no Porque luego me va a putear un montón La de room y eso Me encantó No tampoco de arreglar el chat Hombre, arreglar el chat son los mejores La room está muy buena Sí, la verdad es que la room Yo me la estoy pasando muy bien Esperemos no palmar Vamos a ver si esto está bien Friends in the end Recordemos que tenemos un strength Que creo que debería curarme No estoy ahora mismo 100% seguro Si el strength me va a curar o no Pero bueno Mucha moneda Pero vamos Como no tengo el ¡Oh! Que la liamos Cuidado Ahí va Se murió ¿Qué coño? Se ha quedado como invulnerable un rato Eso no me ha gustado Ha estado feo Bueno, vamos a intentar hash Buah, si me hago hash del tirón De 1 al 10 ¿Cómo le da la room? Pues no lo sé, tío Le daría una buena nota Me lo estoy pasando bien Está haciendo una room intensa Desde luego Vale, dinero Que no vamos a coger ahora mismo Ponemos full de dinero De hecho, no sé por qué estoy abriendo Los putos cofres de mierda El share of glass No me sirve mucho Yo creo que no sirve para nada De hecho, ahora veo si lo reroleo ¡Libra! Yo creo que sí, ¿eh? Porque disparo Sí, Libra es bueno Porque me permite Disparar más rápido Y al máximo de daño Y básicamente son más explosiones Es lo único Esto es una mierda Pero Es una mierda But Lo puedo rolear Y llevarme la batería Otra puta mierda Vamos mejor a rolear esto Malísimo Malísimo, loco Agarra daño y ya está El corazón te cura Vale Hay roca marcada ¿Dónde? La roca marcada ¿Dónde? Os juro que soy ciego Si el corazón me cura Me lo voy a llevar Y luego vengo a por el dado De vuelta ¿Dónde está la roca marcada? Os juro que soy ciego Ahí ¿Estaba en la sala de la derecha? Os juro que no No soy capaz de verla Ah ¿Esto es la roca marcada? Anda Vete a la mierda Recordemos que strength También me puede curar O sea que Tengo un par de vidas extra ¿No? Por decirlo de una forma A ver El plan es aquí Puto reventarlo todo No vamos a dejar Nada sin reventar Que se aleje de mí A mí ni me mire Esquivar balas Mientras reventamos Todo lo que exista Me va a reventar el PC Escucho el audio Rotísimo, tío Sal de ahí ¡Guarro! El problema es que ya no me suelta más monedas, tío Que hay un límite de monedas, ¿no? De las que te pueden soltar más o menos por sala O algo así Es raro, la verdad Lo estoy puto destruyendo, tú Pues no sé si hay límite o no, la verdad Pero bueno Tengo un par de cosas para curarme Que me pueden venir bien, la verdad Sí, la verdad Es que voy a dejar bien tieso al cabrón ¿Sabéis para qué me vendría bien volar? Que no lo he pensado Para la última fase, tío Para la mierda del agua Uf, esto va a ser una putada, eh Demasiadas lágrimas ahora en pantalla Uf, fácil Si hubiese sido The Lost Me lo habría cargado igual Eso es lo bonito, coño Vamos a suscripciones Que no se diga Eh, ¿no voy a ir a por Delirium o sí? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por Delirium, tío? ¿Vamos a por Delirium o vamos a por The Lamp Y rezamos por que salga Delirium? ¿O ya vamos a por The Lamp en otro momento? Pues a jugar A jugar Quiero mi Spin Va, no Si es porque queréis vuestros Derpins No, vamos directamente a por Delirium No jodéis Asegúrate Si vamos a por Delirium Que voy bien, que voy bien, tío Es que voy fuerte Entonces yo creo que me la puedo jugar Podemos intentarlo Me pueden salir además un par de ítems buenos, ¿sabes? Lol Bueno, pues está bien la cosa Sabes que esto está rico Ay, esto está rico Mira, un corazón azul Básicamente son moscas Y, like that, entras en una sala En la que no puedes matar a nada de entrada Y te mueres Porque este juego es súper guay A ver, no pasa nada O sea, me he pasado A Hash Que ya es tocho Y Delirium podría por otro momento Pero me parece Una puta mierda Que entres a una sala En la que no puedes matar a los enemigos Y Bang En tu puta cara